Música 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 Como esta Don Luis Nubal Rocha Bien gracias a Dios Fíjate que le salió a Cirilo y la Serapia bella Hola Don Luis Nabel Fíjense que nosotros hemos trabajado en el campo cuidando fincas y todos esos animales Yo tengo una finquita por ahí a esa lado Si ustedes viven Si aquí la estamos viendo por eso pues nos dimos cuenta Nosotros Que sepan hacer todo Cuidar los animales, la peña, la vaca Y los cerdos y la gallina Osea que esta hablando con las personas Ideales Si pero me gustaría que sea una persona responsable Me esta describiendo a mi parece Esta bien pues patrocito, lo puedo decir patrón desde allá verdad Correctamente que asi es ¿Será que me pueden dar un brambillo unos 100 dolares? Esperate Cirilo lo va a espantar Estaba bien Estaba bien no me he pensado ni a trabajar Esta bien pues entonces así quedamos yo ¿Ves? Mi color tiene esa sopa de frijoles Estoy harta de esta vida ya Y lo peor Que viviendo allá están los chanchos Allá por allá están los pelingüeis Las gallinas Y aquí nada Nadie se las come, nadie los vende ni nada Pecirito es baboso Ya no puede decir que nos comamos un chancho de estos Si Pero usted que creo que estamos hasta unidos Ni cuenta se da Ni sabe cuantos chanchos tiene Mira Figurate que ¿Qué ni a joder aquí? ¿Por qué estoy trabajando? Es algo importante ¿Qué paso? Mira Vos a ver que estamos pasando hambre Figurate que los frijoles En dos tapas se hacen Y vos crees que A suavito Hay que tomar un polio un mes Para que nos pague el riocesito Pues es baboso ¿Por qué vas a esperar? Mira ese gran chancho De ese sacamos un montón Comemos Vendemos la carne Y no esperamos a que nos pague De aquí que se hagan le ¿Cómo estás diciendo que ahora ese animal Que no es medio y apropiado ajeno? Que son cosas que nunca he hecho Y ni volvería a hacer Puede ser baboso Y no hacíamos eso Allá en otra finca Cuando don Lionel Gutiérrez Nos recomendó en aquella finca Por eso nos corrieron Por habernos cambiado aquella vaca Pero yo porque Estaba flaquita esa vaca Pues sí Pero aquel poco vivían allí los jefes Pero aquí este no se va a dar cuenta Bueno me informaron Que usted está vendiendo carne de cerdo ¿Cuánto está la libra de pozo? A ver Te informaron bien No solo de cerdo También te ofrezco gallina ¿Oyiste? De esas copetonas También hay paligüey Por si quieren ¿Verdad? Pero la de cerdo Si es la que se va a destazar hoy Hoy Cirilo Entonces En la tarde puedes venir Te la voy a dar Va a las 90 ¿Oyiste? Pues te la voy a dar 80 más Porque yo conozco a tu madre Bien hermoso ¿Oyiste? Ya te voy a alquilar Ya me llamaron allí Y es José Carrasco Lo quiere para ir a Olímpico Dice Y como no sos mello No me costaba Entonces pues te alquilo ¿Qué cuenta sabe el jefecito allá? Luis Noel Rocha El baboso jodido Es que hermoso pelado Y el bello va a venir al taller 100 dolarito al alquilar del caballo Mira te alquile a vos ¡Dinelo! ¿Cale? Está el caballo negro Ya lo va a venir a sellar Humberto Quintero Ya se lo alquilé Ya se lo que lo está también Sí Correle por adelantado Se jodido ¿Oyiste? Sí, figurata que él me dijo Que así 80 dólares se lo dejaba No, no, no 90 dólares para él No entiendo real Se jodido Sí, él me dijo Pero es que no andaba sencillo Que solo andaba a 87 Me añadía Humberto Quintero Pero bueno, está bien ¿Por qué amigo mío se lo malquiló? Alistándoselo El negro ¿Oyiste? Está bien Yo creo que con dos chivos Que le hagan falta a Don Luis Noel No me va a notar aquí Además no lleva contra la vida de los animales Y con dos que venda pues Yo voy a Zapote a dar la vueltecita ¿Cómo quedó? Vendé cuatro hombre No miras que ya viene mi cumpleaños Pa' que me lleves también al Zapote Y que me compres ropita Con cuatro me dan y se da cuenta Don Luis Noel Rocha Es que no tiene mucho Ya cuatro se va a notar ¿Qué vas a ver si no viene ahorita? Allá está en los estados Y de aquí mando a comprar más mi cuenta O sea que le hacen falta ¿Te acuerdas de las pichingas de leche que tenemos que ir a dejar? Sí hombre y el queso también está encargado ¿Le echaste agua en la leche? Le eché a la pichinga le eché dos galones Pa' que vaya más o menos ¡Vamos! 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 Lo he vendido mucho Me ha ido mal hoy Lo haré más barato Lo haré más barato Esta casa es muy hermosa Aquí voy a terminar de vender Esta carne chancho Van la carne Las patas Las pastillas Son las orejas Hasta las tripas Para los morongos Si quieres Buenas Buenas ¿Qué quieres? Es que mala noche Que vengo ofreciendo carne Mira que hermosura La costilla chancho Se mira fresquita esa carne Sí Se acaba de estofar Ajá ¿Dónde ya estés vos chancho? Es que yo estoy en la finca Dormiendo en Rocha Sí Y él te dio autorización Para que mataras el chancho Calle hombre No digas eso ¿Y en cuánto vas a dar ese balde de carne? Escucha jefe Qué miedo mal Deme 300 pesos por toda esa carne Hay una ganca Que no la va a encontrar usted Várate más luego Por los 300 cortos Déjame el balde de carne Lo vas a ver No me voy a pagar entonces Pásame luego Oíste Sinvergüenza Que se andan haciendo de la suya Estos sinvergüenza Esas herapias Esas herapias Son bien ladrones Se andan haciendo de la suya Como aquel baboso Está lleno de Estados Unidos Ya mataron el pobre chancho Con razón Toda la gallina Todos los animales Se han desaparecido misteriosamente No Ellos son los que Y voy a la finca ahorita A ver cómo está esa situación Allá Mira cariño Fíjate que estos trabajadores Que trajiste aquí No sirven Son ladrones Fíjate ese Cirilo Y la serapia Vieras que Y el peor de los cinismos Que Me tuve que venir Para la finca Porque allá llegaron A ofrecerme la carne De la vaca Que se cayó Que se mató Y esperate Espérate Espérate Que los caballos Lo han visto En la hípica De Tiustep Y de Y de Camuapa Figurate vos Si pero es que vos Puedes estar durmiendo Vos no vas a la finca Y no te estás dando cuenta De todos los problemas No pues si me tuve que venir hoy Madrugué a las 4 de la mañana Me vine para acá Figurate Que barbaridad Con esto sinvergüenza Y esperate Y esperate que le quiten Como 10 monios De cuajadas 5 quesos Y 10 pichingas de leche Figurar Que se han ganado Por eso Las vacas Las vacas dicen Que no están dando leche Y ellos son los que se están bebiendo Toda la leche La están vendiendo Dicen que son los zorros Ellos son los zorros Los que están comiendo Las gallinas Las gallinas Dicen que se vayan ya No quien le tienes que decir Que se vayan Son vos Porque vos sola Que estás ahí en la finca Y yo como estoy trabajando Aquí no me queda lugar Ni hablar con ellos Desgraciados Mañoso Nunca vino Cirilo Hombre Se fue a vender la carne No vino La otra que dejé Ay si ya huele A carne asada Mi ablatero Será que huele Mamacita Verá Ya me di cuenta De todo lo que están haciendo Ustedes aquí en la finca ¿Y de usted quién es? Yo soy la esposa De tu patrón ¿Oíste? Ay Vení a ver No no Vení a ver nada Mamacita Te me alistás Y te me vas Así como entratas Te me vas No Te me vas Vengo a traer 10 libras de posta Que deja encargada ¿Cuáles 10 libras de posta? Que no sabes Que ellos venden Carne todas las Fines de semana ¿Qué? Todos los fines de semana Venden carne Sí Ay Dios Reponga si hambre Si es en casa En todos lados Y echar carne Eso todavía Desgraciada Acabas de comprarse mi vaca No 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 Gracias.